Hoy vamos a hablar un poquito de un trabajo que hicimos con el tema de los robos de celulares. Cuando a vos te roban un celular, no te terminan robando el bien material. Si bien el bien material es mucho, hoy acá en Argentina son carísimos los aparatos celulares, yo creo que más te roban los recuerdos, te roban lo más sagrado, lo que tenés guardado ahí, los contactos. En mi caso, por ahí, la foto de mi vieja, que ya no la tengo, y son irrecuperables. Y cuando vos entendés que esos robos terminan siendo manejados hasta quizás por mafias que hacen un gran negocio de esto. Vos tenés muchas modalidades, vos tenés al motochorro. También tenés la modalidad del canguro. ¿Por qué se da este tipo de robos? Porque claro, esto tiene que ser en conciencia colectiva. Primero, el que va a comprar un celular robado está colaborando con esto. Segundo, el robo no se denuncia. Es muy raro, por lo menos acá, que se denuncie el robo de un celular. Acá per se se toma como que no se hace la denuncia. La verdad es que ya te robaron, vas y compras otro. Entonces ahí es donde todos estamos fallando. ¿Por qué? Porque seguimos generando el gran negocio. Primero, la pena es muy baja. La pena es excesivamente baja. Los locales siguen funcionando. La oferta y demanda sigue activa constantemente. Y que nadie le da pelota realmente. Esa es la realidad. El robo de un celular, si vos vas a una dependencia policial, le decís vengo a denunciar el robo, seguramente o no tenga el sistema o algo esté pasando, pero no se termina denunciando. Este negocio tiene mucha rentabilidad y poca es la condena. Por eso surgen todo este tipo de cuevas donde conviene la compra y venta de celulares robados. ¿Ese es el teléfono? Sí, igual no tengo más. Si quieres te mando con un volantero porque te llevo a comprar. Y escúchame, que me lo pueden tomar por porte de pago. No. ¿No sirve para repuesto? O sea, básicamente el módulo es prácticamente solo el teléfono. Toda la línea en los S, el módulo es súper caro. Es súper caro. Es demasiado caro. ¿Y económico, nada? Que no importa que sea un S, un Prime, un teléfono. Claro, algo para poder laburar. Yo te mando con un volantero para que te consiga. Por lo menos que me diga los precios y todo y nada, veo si... Pero a ver si lo puedo negociar este. El tema es así, este yo laburo en Motoflec. Sí. Y se me cayó la moto y se hizo verga. Este está liberado. Sí. Pero el tema es que necesito ver algún aparato o algo como para... ¿Tienes comprado el mismo? Sí, aunque sea que me digan los precios, algo no importa que sea de esto. Algo más barato. Algo para poder tener palpapeo de todos los días. No tengo palpapeo. Claro. ¿Tienes comprado el mismo? ¿Tienes comprado el mismo? ¿Viste cómo ve el mismo de ustedes? Corta. ¿Tienes comprado el mismo? ¿Tienes comprado el mismo? ¿Tienes comprado el mismo? Música Se me cayó la moto, se me cae la moto y listo, y yo necesito algo muy barato, yo laburo de papel o de motoflex ¿Barato cuánto quiere un teléfono? Si te sirve de repuesto No, eso no me sirve, el repuesto es caro ¿Y cuánto está algo barato? ¿Cuánto quiere algo barato? ¿Cuánto quiere algo barato? No, yo pensé que me lo tomaba como repuesto No pasa nada con eso, es caro repuesto ¿Cuánto quiere algo barato? 3 lucas, hay algo, 2 lucas No, no tengo nada de 2 lucas 2 lucas, no tengo más No, no, no tengo nada de 2 lucas Y a la tarde seguro algo 2 lucas ven en un Está bien, pero escuchando lo que te digo, si yo Es para el papel, amigo Sí, pero no tengo nada barato, primo, todo lo que tengo es 5, 6 lucas adelante ¿A 5, 6 te puedo añadir? Con 5, 6 lucas 6 lucas, trae, ve y te compro Fácilmente ¿Cuánto quiere? ¿Equipe se busca de 8? No, no, estoy muerto, no, estoy muerto Corta, yo laburo con la moto, tengo este, se me cayó, es 6, 8 Y no me prende Y la verdad que si yo te digo la verdad, tengo 2 lucas encima Porque no estoy sin laburo, estoy desesperado por laburar ¿No? 6 lucas 6, 7, 8, 8, 8, 8 Y para volver me la sube Y para volver 4, 6, 7, 7, 8, 9, 8, 9, 9, 9, 10, 10, 10, 11, 9, 10, 12, 11, 12, 12, 13, 12, 13, 25,000, 14, 17, 12, 14, 20, 13, do dia ¿Cuánto vale un módulo? Los módulos valen caro, como veinte lucas. ¿Es una máquina? Es una máquina, pero el módulo es caro. ¿Cuánto vale el módulo, veinte lucas? Carísimo. Lo que voy a arreglar. No, si compro no me voy a parar. ¿Un chip tiene que probar? No, tenía este. No tengo nada. ¿Tenés un chip o algo? Acá tengo un chip, pero no. Acá tengo un chip, pero no. El chip también está a 100 pesos. Pero es lo que... Cabellón, te dije que es la que tengo acá. Dos. Cien, doscientos, trescientos, cuatrocientos, quinientos, seiscientos, setecientos. Y me quedo para pagar la sube, ¿entendés? Para volverme a la provincia. Cincuenta. De última vez pongo treinta la sube. No me dejé morir, amigo. Me va a laburar. Todos tuvimos la luna. Y si no, no va a la tarde. Corta. Creo que si puedo hacer algún revolero o algo y vengo a la tarde. No, la cámara funcionaba, funcionaba todo. Sí, está libre eso. Está libre cualquier chip. Listo. ¿Podemos arreglar eso? ¿Cerramos eso? Uno, dos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, cincuenta. Y quedo en pelota y ya lo grito. Le pongo, le pongo el chip mío y camina esto. Ahí está con mi chip. ¿Lo dejas el chip? Sí, 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 sí. Sí, si no te cago la vida. No, igual, pero el chip lo vendo si el PS, nueve. Y pero dejámelo como para poder caminar, pa. Listo. ¿Por qué me dicen que lo saquen? No, pero dejame caminar. Tiro. ¿Listo? Muchas gracias, amigo. ¡No, muchas gracias! ¡Vamos! ¡Nos vemos! ¡Me desplazó! ¡La madre no pasa, Reyna! ¡Estoy esperada! Escuchame, si quieres que va a hacer un paraguay, un arrebato o algo y lo quieres vender, yo estoy ahí, parado. Te veo ahí directamente, por qué me pregunto, tu nombre? El Caleño. El Caleño, corta. Perro? Orinama. Esto no puede ser sin la connivencia de la gente que tiene que controlar estas cosas. Por qué? Porque acá ganan todos. No lo podemos hacer los orzos. Acá los inspectores municipales, sea el partido que sea, acá sea capital, sea una provincia, sea una localidad, un partido, es lo mismo. Porque en toda la República Argentina existen estas ventas ilegales de celulares. Pero como te decía, acá no puede existir todo esto sin una connivencia. Entre mucha gente, entre mucha gente. El que te roba el celular de forma de canguro, o que pasa y te lo arrebata, o el motochorro que te frena y se lo lleva, todo esto es robado, va a cuevas como esta, como la que estás viendo. Y no puede existir sin que lo sepa las autoridades del municipio, las autoridades que tienen que tener inspectores para ir a controlar todos los negocios. Bueno, esto no lo ven. No puede haber policías que estén en la cuadra custodiando y tampoco sepan el movimiento. Porque si llega una persona como yo, periodista, o no periodista, porque hay un montón de gente ahí, y puede vender o comprar celulares robados, obviamente el personal policial eso lo sabe. Pero también lo sabe la justicia. Porque la justicia, una vez cada tanto, obvio, a esta persona la dejan en libertad en menos de una semana. Es decir, el costo de tu libertad es poco porque es una semana y ellos siguen con todo el negocio. Pero el pibe que te lo roba termina siendo, más allá de un chorro, termina siendo un fusible. Un fusible que alimenta a la verdadera estructura delictiva que es de gente poderosa. No es del pibito chorro. Al pibito le deben dar 500 pesos por un celular. Es decir, ellos tienen que robar mucha cantidad para que al poderoso le sirva. Porque vos no vas a creer que los dueños de estas galerías y todo el movimiento que se hace porque cada allanamiento, bueno, te olvides que tenés 10.000 aparatos secuestrados, 100.000 chips secuestrados. Es decir, tenés mucha cantidad. Mucha. Entonces, esto no es un negocio de un chorrito o de un punga, sino que es un negocio de gente poderosa. Por eso, muchachos, cuando hablamos de celulares robados y lugares de punto de venta, porque no todo es droga, también hay negocio con todo este tipo de cosas. La realidad es que uno tiene que tomar conciencia de que comprar un celular robado o en estas galerías estás alimentando y que todo esto siga y nunca termine. Si bien sabemos que es muy caro los aparatos celulares acá, vos tenés que pensar y entender que detrás de esa compra tuya barata quizás te llevaste un montón de recuerdos de otra persona. Que no es sólo lo económico. Los recuerdos para uno no tienen un costo. Entonces tomemos conciencia que si queremos tener y vivir y pretendemos un país mejor, no nos prestemos estos juegos. Sea un celular, sea una rueda de auxilio o sea lo que sea, vos sabés que atrás de todo esto siempre hay sangre y muchas veces más que el aparato matan los recuerdos. Gracias. Gracias.